Y esa que te va diciendo que no tengo corazón Y que voy de puerto en puerto jugando con el amor Solo que te tengo en sentirte porque le estás haciendo caso Ella que sabe de mi vida si no me ha visto enamorado Lo que le pasa no es otra cosa que sabe que te quiero Que estás felosa, que estás felosa, que estás dolida por no poderte dar lo que deberías Esa que te va diciendo de mi todo lo peor Que en mi beso no confíes porque soy un vividor Creí que tu mejor amiga, por eso yo la he respetado Y no he podido aprovecharme cuando la nube entre mis brazos Lo que le pasa no es otra cosa que sabe que te quiero Que estás felosa, que estás felosa, que estás dolida por no poderte dar lo que deberías Para que no tengas duda de lo que siento por ti Te voy a dar mil razones para que creas en ti Solo que te tengo en sentirte porque le estás haciendo caso Ella que sabe de mi vida si no me ha visto enamorado Lo que le pasa no es otra cosa que sabe que te quiero Tú estás felosa, que estás felosa, que estás dolida por no poderte dar lo que deberías Lo que le pasa no es otra cosa que sabe que te quiero Que estás felosa, que estás felosa, que estás dolida por no poderte dar lo que deberías Lo que le pasa no es otra cosa que sabe que te quiero Que estás felosa, que estás felosa, que estás dolida por no poderte dar lo que deberías Lá 네가, que estás dolida por no poderte dar lo que deberías Te quiero que te quiero Te quiero luchar Si te quiero estar conmigo Te quiero que te quiero